A mí me dio COVID y bien, fueron dos días de enfermedad y no pasó más, ¿sí? Posteriormente, mi problema fue que me dio la secuela, la secuela del COVID fue la que a mí me atacó mucho. Yo fácilmente iba a dar a urgencias aproximadamente en un mes y medio, como ocho veces a urgencias. Llegaba casi infartándome. A mí me fue muy mal con la secuela. Tenía dolores muy fuertes, precordiales, pensábamos que era un infarto, eran las madrugadas y pues bueno. Pues resulta que mi amigo, uno de los neurólogos, me dijo, mira Lide, realmente no hay ninguna cura para esto, no hay ningún tratamiento y no hay en el área médica un medicamento que yo te pueda recetar para que puedas tener tu cura. Tienes que vivir, aprender a vivir con esto. Yo salgo mal, muy triste, deprimida, desesperada. Tenía mes y medio sin dormir, tenía los dolores que todos los días me daban. Yo tenía que dormirme sentada en un ángulo de 90 grados con unos cojines en el hombro porque si a mí me ladeaba mi cabeza, me empezaba la sensación de hormigueo, el entumecimiento de mi brazo, mi área pectoral y el dolor hasta. Me duraba tres, cuatro horas, me daban dolores muy fuertes. En eso me dice que mi hermana, y gracias a ella, conozco estos productos, gracias a ella estoy aquí con ustedes. Ella estaba ya prácticamente desahuciada por el doctor, no tenía alivio, tenía mes y medio sin dormir, estaba de uñas. Jamás en mi vida había escuchado esto. Y le digo, ¿sabes qué? Háblale a este tal Dani, a ver si nos atiende ahorita. Por favor, Dani, explícame. ¿Sabes de lo que estás hablando, Dani? Sí, amiga, pero realmente, ¿sabes? ¿Sabes realmente? Sí, amiga, saca la trifecta y me empieza a dar dos lindos óptimas y ahí me dio un genófix. Me comienza a platicar, y cuál fue mi sorpresa realmente, y se lo digo a todos ustedes. Entonces, en cuestión, ¿qué te gusta? ¿40 minutos? El 80% de mi dolor se me quitó. Y no tan solo eso, ese día pude dormir muy bien, como toda gente normal en mi cama, bien estiradita, bien acurrucadita. Y a partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar bastante. ¡Gracias! 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 Gracias.